El Coreano de Guay Salsa Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Venga con sabor Ándale gato Tranquilo estoy sin tu querer La vida ahora es un placer Sin ese amor, mi bien ¿Acaso te pensaste que me iba a morir? Mira que bonito, en los años 80 Te voy a explicar la felicidad Tocando esa música Déjame dejar, tranquilo estoy sin ti Ahora tengo una eva Que tal que te tengo La sonora más tensera En el ancho y cocina Buenas noches, sonidos, amor Yo me siento feliz Saludos, licenciado Antonio Gómez ¡Ajá! ¡Mándame un saludito, chiquita! Ahora tengo una eva Ahora rula Que tal que te chiquita de vera Esa sí es cheque de vera Esa sí es cheque de vera Ya se prendió La sonida es peñonera ¿Qué dice? El gila la moneda Y cocina con manteca Ahora tengo una eva Que tal que te chiquita de vera Esa jevita si es buro Que ella me lleva La llevo El rey de la crida Toda la fe Que tal que te chiquita de vera Ahí, ahí Sonidos.dex Ya llegó la banda del Molinito Ayer en Ojalpa La gente de los primos locos Molinito en Ojalpa Álvaro Zúñiga Álvaro Zúñiga Ahora tengo una eva Que tal que te chiquita de vera Ahora sí, sí, ahora no, que no Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Ese es el cheque, ese es el cheque, ándale con sabor Es la que cheque, de regalos y de fila, la moneda, ti cocina, con panpeca Ándale, churris Por eso me siento feliz, sin ese amor Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Esa sí es cheque, de veras, esa sí es cheque Tengo una que va, es la que cheque, de veras Me elegila la moneda, ti cocina, con panpeca Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Esa jevita si es buena, si ella me lleva, la llevo Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Abre la puerta Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Ahora sí, sí, ahora no, que no Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Me elegila la moneda, ti cocina, con panpeca Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Esa jevita si es buena, si ella me lleva, la llevo Tengo una que va, es la que cheque, de veras Estrellas de la salsa México ¡Andale! ¡Andale! Bienvenido, estás escuchando Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Para los hermanos de la salsa Rodolfo, Juárez, la familia Juárez Ándale, acá, le damos la bienvenida Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras Ahora tengo una que va, es la que cheque, de veras ¡Ajá! ¡Ay, fuerte el aplauso, creo que sí! ¡Qué bonito es lo bonito! Estar gozando la música, la verdad, la música de la zona matancera La música llegada a su recuerdo No tuviera pelambre, es lo que luego, luego, compadre Así que fondo musical Muchachita Con su cuadro Da la vuelta Y toque el piso Alza la palda Entre los chicos Con su peinado Imagina ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! De verdad me da mucho gusto Estar aquí haciendo la rumba Vamos a darle la bienvenida a Las Estrellas de la Libertad Mi gran amigo Paquito Y su esposa Fabi Muchas gracias por venir Gracias por estar aquí Y haciendo la rumba Aquí en las Tarderas Peñoneras Como es costumbre Todos los miércoles Hoy nos tocó el jueves Porque mi gran amigo Don Víctor Pérez No puede venir los miércoles Y lo dejamos para el jueves La verdad pues da mucho gusto Que estén aquí Mi gran amigo Dylan también está presente Creo que sí A toda la gente Y a todos y cada uno de ustedes ¡Qué bueno! Me da mucho gusto Haciendo para ustedes Esto sabroso Para que ustedes bailen Y salen ahí en casita Así es que Vámonos con este tema sabroso Que nos dice nada más y nada menos Para que nos empiecen a bailar Los maestros Los grandes maestros De los clubes de baile Aquí en las Tarderas Peñoneras Y quiero que sí Quiero hacer mención de esto Mañana vamos a estar presente allá En las Micheladas Daríos Aquí en Trasván Y la 178 Ahí con los venados de Trasván Ahí vamos a estar presente Haciendo la rumba Una música de alto nivel La música Que nos Ahora sí que nos están caracterizando La música para que ustedes bailen Y disfruten la música Y más aquí en el Peñón Porque les gusta bailar mucho la rumba Quieren bailar las cumbias Las cumbias clásicas Del Peñón de los Baños Así es que Vámonos con este tema sabroso Que nos dice nada más y nada menos Algo así Para los clubes de baile Para que lo empiecen a bailar y a disfrutar Así es que Vámonos Para los grandes maestros De los clubes de baile Llegando y bailando Estrellas de la libertad Dice Nena bien buena La rumba no es como ayer Oye lo bien mi socio La rumba no es como ayer Busca tu compañera Si quieres guarachar Una rumba bien buena Para entrar de pareja Busca tu compañera Busca tu compañera Si quieres divertirte Una nena bien buena Porque si no te queda Dice Dice A rumba no es como ayer Con la rumba no es como ayer Con mi rumba no es como ayer Que se va a correr Que se va a bordar Que ponga la mesa en su santo lugar Venga todo a bailar Con mi rumba Con todo el sabor del baile Que tenemos el son de rumba Venga todo a bailar Con mi rumba Ay bailar Ay bailar Ay bailar Y hasta que amanezca Pues ya se ocultó la luna Dice Venga todo a bailar Con mi rumba André Los Coquetos Junior Marina Ramírez Un saludo para mis amigos sonidos Sonideros Sonido el caballero Mayor Victor Pérez Sonido memí De Tempita Sonido misterioso De Deportivo Cianía Y Necho Mex Un fuerte abrazo, amigos Que sigan las rumores Amigo Venga, el piano Con cultura, Diego ¿De quién es un avión? 4214, WWD Alejandro Muñoz Que buena transmisión, mi chema Es para ustedes, va a que se deleite Ahí en casita Con el caballero mayor Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonidos Que bonita noche Sonido sabor Mandela Víctor Pérez Sabor Sabor Echale pa' atrás Echale pa' atrás Ándale con sabor Porque dice Una B y una Caja Para Sunday Club En el piano Con dulzura, Diego El coreano Te va a salir Salsa Música Ya viene Dila Digo Rubandela Música Dombi Rubandela 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 Dombi Rubandela